Música Bueno gente en la descripción de este video les voy a dejar una pagina donde ustedes pueden conseguir los códigos habituales que han sacado ahorita los de Garena Son códigos de diamantes, códigos de ropa, bastantes cosas que pueden encontrar en la pagina Sobre todo también métodos para ganar diamantes que son métodos muy sencillos Ahí les pueden explicar en la pagina como obtener estos diamantes Yo conseguí ya demasiados diamantes en esta pagina, todo lleva su tiempo Pero bueno gente, tienen el link de esta pagina en la descripción, vayan a verla ahí, les dejo en la primera linea de la descripción Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!